Me pregunta sobre el tema de la renovación. Nada, decirte que este año para mí ha sido, la verdad, ha sido una sorpresa porque no esperaba que contaran conmigo cuando recibí la llamada de Juanma y posteriormente de Peña y me ofrecieron que, bueno, que perteneciera a la plantilla este año, que contaban conmigo, pues la verdad es eso, que me sorprendió porque yo actualmente no estoy en Ceuta, estoy bastante lejos por mi situación laboral y me es muy difícil asistir a los encuentros porque tengo que cuadrar muchísimo con el tema de mi trabajo y me resulta difícil, pero este año lo afronto con ganas porque quiero poner mi granito de arena para que no nos pase como las anteriores campañas, que podamos permanecer en la categoría, es una segunda oportunidad que tenemos que afrontar con mucha ilusión y con muchas ganas y estoy súper segura que este año las cosas van a ser diferentes y que vamos a tener una buena plantilla para seguir adelante con esta categoría. Así que nada, espero apoyar al equipo en todo lo que pueda, yo orgullosa de pertenecer al Hércules, haré todo lo posible por estar en todos los encuentros para echar una mano y seguro que este año lo vamos a conseguir. Así que bien, orgullosa de pertenecer al Hércules y de la llamada de Juanma y de Peña, un saludo.